Bueno, si intervino, está interviniendo, envió a Jesucristo para erradicarlos para siempre. Ahora, cuando el hombre pecó, no solamente afectó a la humanidad, afectó a la creación. La creación también sufre los efectos del pecado. La creación no funciona perfectamente, algo se trastocó, algo se movió, algo se enchuecó. Por eso dice la Escritura que la creación gime también por su liberación. Lo que hace Dios es enviar la solución a todo eso, pero extiende un periodo de gracia para que se salve la mayor cantidad de personas en lo que viene y se restauran todas las cosas. Escritura que la creación no funciona perfectamente, algo se ha convertido en un periodo de gracia, algo se ha convertido en un periodo de gracia. La creación no funciona perfectamente, algo se ha convertido en un periodo de gracia.